En la Guajira las autoridades publicaron el cartel con los delincuentes más buscados en la troncal del Caribe. En el aviso se destaca la presencia de cinco hombres y una mujer presuntamente pertenecientes a bandas criminales. Tienen órdenes de captura vigente por concierto para delinquir agravado. Así que ofrecemos hasta 60 millones de pesos por colaboración efectiva que permita dar con la captura de estos seis delincuentes que tienen prácticamente atemorizada a la población en la troncal del Caribe. El comandante de policía del departamento confirmó que 5 mil volantes se han distribuido en los municipios del Magdalena y La Guajira. La información desde Río Huachaco, Yuri Reales, Magdaniel, Las Noticias. Un compromiso con la verdad.